Los días pasan, me voy produciendo, sigo cambiando con mi conexión Con mi bajando, le sigo metiendo, no hay quien me baje de mi posición Voy así calarme junto al palbel, le digo que le caiga el estudio Que no se tarde, que llego el viernes, hay que estar ready para el vacilón Llegó el fin de semana, voy a cantar con mi lana Mucha gata y par de panas, Johnny, Black y Mariana, hasta por la mañana Llegó el fin de semana, voy a cantar con mi lana Mucha gata y par de panas, Johnny, Black y Mariana, hasta por la mañana Los willy, los tragos, la música, el palo, las gatas, los combos y todo el mundo perreando En el caseto mi combo rebureando, ¿por dónde vamos? Llegó el fin de semana, activado con los bolsillos lleno de lana Búscate el Black y enciende la madre Dale mami, no se haga que usted es una veterana Tú estás loca por brincarme, sé que me tienes ganas Yo soy tu nene, el que lo tuyo tiene Nos fuimos pa' trabajo hasta la semana que viene Vámonos pa' la calle, que mi combo es de respeto Yo vuelto el chamaco, el fin de semana Llegó el fin de semana, voy a cantar con mi lana Mucha gata y par de panas, Johnny, Black y Mariana, hasta por la mañana Llegó el fin de semana, voy a cantar con mi lana Mucha gata y par de panas, Johnny, Black y Mariana, hasta por la mañana Fin de semana largo, desde ya que yo me encargo La patata está ready, viene y va con su salto Atacando bien duro, controlando en el ambiente Llegó el fin de semana y la gata está lucida Dice que va a prender, que ya no te aborrecía Que se baila fueguillo pa' quedar si amanecía Va a seguir encendida, hasta el otro día la baby Matando con pecas incompletos, tú sabes cómo eres Si te pillo te pones todo sin verse Tú sabes que el miedo no nos vence En el suelo termina, todo el que se crece Llegó el fin de semana, voy a cantar con mi lana Mucha gata y par de panas, Johnny, Black y Mariana, hasta por la mañana Llegó el fin de semana, voy a cantar con mi lana Mucha gata y par de panas, Johnny, Black y Mariana, hasta por la mañana Hasta por la mañana Ya me están llamando, se están reportando Quieren decir que pa' la calle van hoy Voy a ponerme ready, así calarme Porque pa' la calle voy hoy Fin de semana largo La gata están llamando Poniendo ready porque ya llegó, ven Llegó el fin de semana Yo estoy así calado y mami, tú te ves bien Mucha gata y par de panas, Johnny, Black y Mariana, hasta por la mañana Llegó el fin de semana Llegó el fin de semana Real cheese up in here Parruco